¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, bueno, buenos días a todos. Vamos a darle comienzo al entrenamiento del día de hoy. No sé, ¿cuántas personas estamos conectados ya? 32. 32 personas, listo. Bueno, entonces, aquí vamos. La idea de hoy, yo no voy a hablar de contratos, no voy a explicar cómo se llena un contrato, ni cómo se llena un addendum, ni nada de esas cosas. Quiero es cubrir el tema de una venta, de la A a la Z, pero desde la parte operativa, desde la parte, desde detrás de bambalinas, si se quiere llamar de alguna forma, ¿ok? Ese es mi objetivo el día de hoy, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos. Empecemos cuando un cliente nos llama. Ay, sí, mira, es que yo quiero comprar. Entonces, nuestro primer enfoque, nuestra primera preocupación, es entender qué tipo de financiamiento tiene la persona, ¿ok? Y para eso es este tipo de preguntas que hay que manejar. Tenemos que entender si el financiamiento es en efectivo, o sea, la compra la está haciendo el cliente en efectivo, necesitaríamos tener prueba de fondos, ¿dónde está ese dinero? Y para eso necesitamos extracto bancario, carta de verificación de fondos, que es muy importante. No es, si tenemos un préstamo, que vamos a hablar de eso en un segundo, tenemos que pedir una carta de aprobación del banco, ¿cierto? Pero si la compra es en efectivo, igual deberíamos de pedirle al cliente que nos demuestre que sí tiene los 200 mil, o los 300 mil, o los 500 mil, o el millón de dólares que supuestamente quiere comprar, para que no nos ponga a voltear y al final del día no tenía el dinero para comprar. Entonces, aparte que cuando estemos mirando las propiedades, hay que mandar la carta del banco, la carta de verificación de fondos, o hay que mandar el extracto bancario junto con la oferta. Entonces, pues de una vez se tiene ese documento. Si el cliente no lo quiere presentar, como siempre le he dicho, ya es decisión de cada uno si decide trabajar con el cliente o no decide trabajar con el cliente. Es decisión de cada uno si quiere invertirle y cuánto tiempo invertirle a un cliente que no está dándonos la información que nosotros necesitamos. Otra pregunta con esto. No solamente necesitamos dónde está el dinero, sino que necesitamos, perdón, no solamente necesitamos saber que sí tiene el dinero, sino que también es muy importante saber dónde están esos fondos. El saber dónde están esos fondos es importante porque lo ideal es que esos fondos estén en una cuenta bancaria de los Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos, pero en una cuenta bancaria de los Estados Unidos. Hago un paréntesis aquí porque no es que sea malo ni que sea obligación, pues no es que sea malo tenerlo afuera de los Estados Unidos o no es que sea obligación tenerlo dentro de los Estados Unidos. Lo digo desde el punto de vista de eliminar o minimizar los posibles problemas a la hora de hacer una transferencia electrónica. ¿Qué sucede? Con todas las restricciones que hay en los movimientos financieros de otros países hacia Estados Unidos, puede suceder que si los fondos de la persona están, vamos a hablar de los países de donde somos nosotros normalmente, Colombia, Venezuela, no sé, Perú, en fin, de donde somos nosotros normalmente, cuando haga la persona una transferencia de 200 mil, de 300 mil, de 400 mil dólares, existe una alta posibilidad de que esa transacción sea escudriñada y no la dejen pasar inmediatamente. Entonces, si el cliente, si el comprador espera hasta el día antes del cierre o peor aún, hasta el mismo día del cierre para hacer la transferencia de los fondos y no la puede hacer porque se la congelaron y se va a demorar una semana en que se lo habiliten o en fin, entonces podemos, como son compras en efectivo, es muy factible que el vendedor pida el escrow y lo ponga uno a sudar y lo ponga uno a voltear. Entonces, si el dinero está en una cuenta de los Estados Unidos, la transferencia electrónica es inmediata, es transparente, no hay ningún problema de demoras excepto dos o tres horas. Entonces, es simplemente una manera, un consejo, no es que sea una obligación. El cliente puede estar en Colombia, ponemos el depósito inicial del escrow, de los 5 mil, de los 10 mil, lo que sea y el resto del dinero él lo puede dejar en su cuenta de Colombia o en su cuenta de Venezuela o en su cuenta de Chile o en su cuenta de Argentina, de donde sea y el día del cierre él transferirlo, pero nosotros tenemos que advertirle a nuestro cliente que puede haber algún problema a la hora de transferir ese dinero. Entonces, esa parte del financiamiento y el financiamiento normal donde hay un préstamo. Ok, nosotros deberíamos de preguntarle al cliente si ya tiene una carta de preaprobación. Esa es la pregunta básica. ¿Ya tiene una carta de aprobación, señor o señora compradora? Y lo ideal es tener un DU o un LP. Un DU es un Desktop Underwriting o un LP es un Loan Prospectus. Hago un paréntesis aquí porque es un puntico que genera muchas dudas. El DU y LP son unos documentos que genera el banco a través del sistema de cada lender, de cada banco. Pero miren que hago la anotación de que los bancos no dan estos documentos. ¿A qué me refiero? Que los bancos no dan estos documentos. Si mi comprador está precalificado o está trabajando con Bank of America, con Wells Fargo, con Citi, con cualquiera de estos bancos normales, esos, los bancos no generan un DU ni generan un LP. Los únicos que generan un DU y un LP son los lenders. Como en el caso de nosotros, Hamilton Group Funding genera un DU o un LP. Ustedes tienen que tener este punto muy, muy claro porque a la hora de ustedes mandarle la oferta al listing agent de la propiedad que su cliente le gustó y ustedes le mandan solamente la carta de preaprobación de Bank of America puede, en especial en estos momentos, puede que el listing agent diga, estás loco, yo no te voy a aceptar esa oferta con una sola carta, con una mera carta de preaprobación porque la carta de aprobación no nos digamos mentiras, aguanta cualquier cosa, o sea, cualquier persona puede colocar ahí cualquier monto y puede colocar cualquier interés y ya. eso no quiere decir que el DU y LP no sean también manipulables, sí lo son, pero digamos que las probabilidades de que la información que está ahí sea más real y más honesta son muchísimo más altas. Entonces, por eso, cuando yo personalmente en mis listings siempre pido un DU o un LP y lo leo, miro los créditos, cuántos créditos tiene la persona, cuántos son los balances en sus deudas, cuánto se supone que tiene de ahorros en la cuenta bancaria, en fin, hay una información ahí pero eso no lo voy a, no voy a profundizar en el tema pero es para que ustedes por lo menos manejen el concepto de que es un DU y un LP. Otra cosa, el DU es generado por Fannie Mae y el LP es generado por Freddie Mac. vuelve y juega, no voy a profundizar en el tema pero es para que en términos generales ustedes tengan esa información y cuando lo vayan a meter una oferta por su cliente con un listing agent y su cliente está trabajando con un banco tradicional van a tener un poquito de dificultad porque el banco tradicional solamente les va a dar la carta de preaprobación. Ok, otra pregunta que yo tengo que hacerle a mi cliente es ¿qué tipo de préstamo tiene mi cliente? ¿Sí? ¿Tiene un FHA? ¿Tiene un convencional? ¿Tiene un VA? ¿O qué otro tipo de préstamo tiene? ¿Por qué eso es importante? Porque a la hora de yo empezar a hacer una búsqueda en el MLS yo puedo filtrar en financiamiento yo voy a poder filtrar el tipo de préstamo que la propiedad tiene que estar calificada para y de esa forma le mando a mi cliente solamente propiedades que están dentro de, que están califican para ese tipo de préstamo. Ok, y el valor del down payment. Esta, esta, esta conversación inicial es muy superficial. Los clientes pueden decir que el down payment son 20 mil o son 15 mil o son 30 mil o son 5 mil. No importa, es como para uno empezarse a dar una idea de qué tipo de cliente, con qué tipo de cliente estoy trabajando o voy a trabajar. Ok, no es de que un valor de down payment X sea malo o sea bueno, es simplemente para uno irse dando una idea. Ok, ahora, el valor de la aprobación. Entonces, uno le pregunta al cliente, señor cliente, ¿está aprobado ya? Ah, sí, yo ya tengo la carta de aprobación y es para un préstamo de FHA y tengo 20 mil dólares de down payment y para cuánto está aprobado, para qué valor de préstamo está aprobado. O sea, el valor estimado de la casa, estoy aprobado para 300, para 350, para 200, para 250, para el valor que la persona le diga a uno, vuelve y juega, esto no es de que si está correcta o está equivocada la respuesta, esto es simplemente para yo ir formando un perfil de mi cliente. ¿Ok? Y otra pregunta que es muy importante, que es muy sutil y casi nadie la hace y ustedes se quedarán sorprendidos, la diferencia que hace a la hora de, a la hora de, de, de bajar a tierra las expectativas exageradas que tiene el cliente de lo que quiere comprar. Porque el cliente te puede decir, no, mira, yo estoy aprobado para 350 mil dólares, entonces, yo, como realtor, los ojitos empiezan a hacerme chichin, 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 pensando en la comisión que voy a hacer y no se me ocurre preguntarle al cliente cuánto es el valor de lo que esa persona está, se siente cómodo en pagar. Y el cliente me puede decir, Giovanni, pero yo no puedo pagar sino 1,800 al mes o 1,900 al mes. Eso significa que probablemente la casa de 350 no va a calificar para un pago de 1,800. Entonces, por eso, es importante tener claro esas dos preguntitas. ¿Cuánto es el valor para lo que está aprobado? Pero también, ¿cuánto es el valor de la mensualidad que ellos se sienten cómodos pagando? Eso es muy importante. Y pago, y si el pago de esta cuota mensual incluye el HOA, que es el Homeowners Insurance, Seguros, Taxes y Floor Insurance. Eso es muy importante y se necesita ayuda para gastos de cierre. O sea, aquí hay que hablar con el Loan Officer. Obviamente, no en la primera llamada. Yo no estoy diciendo que todo eso se hace en la primera llamada, pero sí son unas preguntas que hay que vincular al proceso de descubrir a mi cliente. Entonces, yo hago unas preguntas iniciales. Bueno, entonces ya hablamos de la casa, tres cuartos, dos baños, que la quiero en Hayalía o la quiero en Homestead o donde sea que la pidió. Le mando un correíto con un par de opciones. Pero en ese proceso mío de hacerle seguimiento al cliente después de yo haberle mandado el listado inicial de propiedades, yo sí tengo que asegurarme de haber investigado esto que tenemos aquí en el screen. O sea, haber entendido, de pronto no en la primera llamada, insisto, pero sí en la segunda o tercera llamada. Yo ya tengo que tener una idea muy clara de qué tipo de cliente yo tengo. Voy a cambiar lo que estoy compartiendo con ustedes porque quiero que me entiendan el por qué es importante entender esta última el parágrafo 3 con el valor de la aprobación para que miren esto. ¿Qué están viendo en este momento? El Excel, el Excel. El Excel. Ok. Entonces, miren, miren familia. Nosotros tenemos en este momento un cliente que me dice que está aprobado para $355,000 por decir algo. Entonces, yo salgo a buscarle propiedades de $350,000, $340,000 y yo le pregunto al cliente, venga, pero ¿cuánto es el pago mensual suyo? ¿Con cuánto se siente cómodo pagando? Y el cliente me dice, yo puedo pagar hasta $2,300,000 al mes. Entonces, por eso lo tengo aquí. Entonces, miren el ejercicio. Un pago, un pago, una propiedad de tres, un préstamo de $355,000 al 4% me arroja un pago principal de interés y principal de $1,695. Digamos que la propiedad tiene unos impuestos de $350,000 al mes y un seguro de $250,000 al mes me da una mensualidad de $2,295. para una casa de hasta $355,000 pero si por el contrario esa casa tiene homeowners insurance entonces miren que ya yo ya no para poderme mantener debajo de los $2,300 ya el valor de mi propiedad tiene que ser de $303,000 entonces ya yo no puedo pensar que le voy a buscar una propiedad de $350,000 sino que tengo que pensar en una propiedad de $300,000 ¿sí? y peor aún si yo me voy para el Doral donde muchos de nosotros vivimos y hacemos negocios en el Doral no solamente hay una asociación sino que los taxes son muy altos los taxes de una propiedad de $300,000 en el Doral tranquilamente son $400 al mes $500 al mes entonces si yo ya tengo que cambiar los impuestos a $500 al mes y agregarle $250 de asociación que es muy común en el Doral miren que el valor de la compra ya no es de $355,000 ya el valor de la compra es de $272,000 ¿por qué? porque tengo que sumar los otros gastos y la mensualidad me va a quedar en $2,300 con una propiedad de ese valor Lina María si están haciendo preguntas por favor me deja saber porque yo no lo veo aquí tranquilo todavía no todavía no han hecho preguntas y miren esto si yo estoy comprando una casa cualquiera de estas casas pero aparte de eso tengo que sumarle el flood insurance el seguro de inundación y digamos un seguro inundación normalito pueden ser $50 miren lo que pasa ya me subo por encima de lo que el cliente quiere pagar entonces ya me tocaría irme por ejemplo a esta opción y me tocaría buscar una casa de $267,000 ni siquiera de menos valor una casa de $262,000 para mantenerme en los $2,300 eso es complejo yo lo sé pero les quería hacer esta ilustración para que me entendieran el porqué lo importante de hacer estas preguntas del parágrafo 3 de saber para cuánto está evaluado calificada la persona pero también cuál es su pago mensual esas dos preguntitas son diferentes tienen diferentes enfoques ok bueno continuemos con el con el financiamiento digamos que ya teníamos todo eso claro salimos nos gastamos una semana dos semanas tres semanas buscando propiedades y y ya encontramos la propiedad idónea la propiedad que el cliente quiere someter una oferta y yo coloco someter oferta seria porque como yo redacte y como yo formule la oferta va a convertirse en eso una oferta seria o se va a convertir en una oferta Mickey Mouse que es un que es un término que me gusta mucho utilizar nosotros tenemos que siempre presentar ofertas serias ok normalmente vamos a trabajar con el lo que se llama el as is contract pero también existe el residential contract el regular la diferencia entre estos dos contratos es porque el as is contract tiene unas cláusulas dentro del contrato ya predeterminadas que permite que tanto el comprador como el vendedor se puedan salir del contrato si la inspección no pasa y si el avalúo no pasa eso es en el as is contract y lo pongo el nombre ahí porque hay una gran una gran misconcepción de lo que significa la palabra as is contract el as is contract no es bajo ninguna circunstancia una una licencia abierta para que el vendedor quiera vender su propiedad con cualquier daño visible o oculto que haya ni significa que el comprador está comprando la propiedad con cualquier daño visible o oculto que haya no es simplemente un nombre el nombre que le puso la asociación de realtors de la florida a ese contrato el as is contract pero no es de que porque se llame así el comprador está firmando sentencia de muerte de que va a comprar la propiedad tal cual como está no se confundan con eso ok puede haber en el listing puede haber una cláusula o una un remark que diga que la la propiedad property is being sold as is eso ya es diferente eso ya significa que la propiedad se está vendiendo tal cual como está no me pidan reparaciones no me pidan absolutamente nada eso es diferente a utilizar el as is contract el as is contract es solamente el nombre del contrato ok preguntas en esto porque siempre me llaman a hacerme preguntas con este tema por ahora no Roraima dice que si puedes compartir el excel que si lo puedo compartir que otra vez por aquí o después no no que si después les compartes a ellas ahorita los números ah si si no hay ningún problema yo les comparto ok hablemos también de que entonces yo para someter la oferta yo voy a escoger el as is contract que todos los que están en Fortex Realty ya saben dónde lo van a buscar en Datloop ya está el paquete de los documentos que se necesitan ni un documento más ni un documento menos y las versiones correctas ya están en los paquetes de Datloop de Fortex Realty bueno adendums necesarios necesito seleccionar si necesito un homeowner's insurance adendum si necesito el condominium adendum si necesito el FHA VA adendum si necesito el LED base paint disclosure y cualquier otro adendum que yo pueda necesitar los voy a encontrar en la página 11 del contrato ok obviamente si estoy comprando un town home o estoy comprando una casa que esté en asociación pues tengo que utilizar el homeowner's association adendum si estoy comprando un apartamento o si estoy comprando una villa o si estoy comprando un town home que está catalogado como condominio pues tengo que utilizar el condominium rider siempre que esté haciendo un préstamo con FHA o con VA tengo que llenar el FHA o slash VA addendum siempre tengo que llenarlo y tengo que presentarlo y si la propiedad es de 1978 o antes hay que llenar el LED paint LED base paint disclosure ok este el seller's property disclosure disclosure yo no soy el que lo lleno para presentar la oferta ok pero es extremadamente importante que cuando el listing agent me devuelva la oferta a mí ya firmada por el dueño también me entregue el seller's property disclosure porque en ese documento y tenemos que leerlo no 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 es simplemente que me lo mandaron y lo meto en el paquete de las demás cosas y chao pescado no porque es que en ese seller's disclosure me puede dar información de algún daño grande que haya o de algún o de algo de algún el aire acondicionado fue reparado hay problemas de liqueo en el techo no sé donde yo tengo que presentárselo al comprador a mi cliente que es el comprador porque puede que ni siquiera sea justo o necesario hacer una inspección si hay unos daños tan grandes puede que ni siquiera sea necesario que mi cliente invierta 400 dólares en una inspección porque si hay algo que ya está el dueño está haciendo disclosure pues miremos a ver si eso lo van arreglar o no porque si no lo van arreglar o vale mucho el arreglo pues puede que el comprador diga que mejor no hacer la inspección si yo he tenido inspecciones que las reparaciones han costado 30 mil dólares y pues el negocio se dañó ni el dueño iba arreglar 30 mil dólares ni el comprador iba a aceptar reparar tantas cosas y no pudimos llegar a un punto medio pero el seller's property disclosure es un documento créanlo o no muy importante pero es mucho más importante para ustedes protegerse de futuras demandas de su cliente de su comprador porque si el comprador nunca fue presentado con ese seller's property disclosure aunque se haya hecho una inspección después y encontraron algún daño escondido que el de la inspección tampoco encontró me van a venir donde mí porque yo no lo pedí yo no pedí ese documento y yo no se lo presenté a mi cliente que es el comprador entonces pidamos esa información y bueno continuamos con someter la oferta seria esos son los puntos neurálgicos de una oferta el precio todos saben que el precio que están pidiendo por la propiedad es tan bueno como alguien quiera pagar ese precio ¿Cierto? una propiedad no es cara ni es barata si alguien está dispuesto a pagar el precio es el precio justo lo que pasa es que nosotros tenemos que pues entrar a hacer el CMA y todas esas cosas el valor del escrow el valor del escrow ahorita profundizo un poquito en el tema pero el valor del escrow ustedes se quedarán sorprendidos lo importante que es poner un escrow justo un escrow válido un escrow correcto no sé qué palabra utilizar pero colocar un escrow que se sienta que el vendedor y el comprador van a estar comprometidos con la causa el tiempo de vigencia de la oferta si la vamos a mandar por un día por dos días por tres días vigente la oferta la fecha de cierre no es lo mismo mandar una oferta con un cierre a 30 días que mandar una oferta con un cierre a 60 días o 90 días o 45 días en especial porque no sabemos la necesidad o el afán o el apuro que tenga el vendedor de cerrar y recoger dinero entonces esos son puntos que yo tengo que primero tantear con el listing agent para yo tener una idea de cómo yo presentar una oferta que compagine con las necesidades y expectativas de ellos Giovanni si que pena interrumpirte antes de seguir acá me preguntan con el select property disclosure que pasa si el dueño miente y que si debe el vendedor informar en el select property disclosure los últimos arreglos realizados ok son dos preguntas respondo la segunda pregunta si debe de hacer el si debe de el vendedor debe de colocar los últimos arreglos hechos a la propiedad si debe de hacerlos si debe de hacerlo si no lo hace o sea que miente y ahí respondo la segunda pregunta si no lo hace y miente y son arreglos a ver si son arreglos pues me imagino que la propiedad ya quedó buena cierto entonces pues muchos dueños dicen no pues ya lo arreglé ya que pues ya está bueno no pasa nada pero pero si hay algo si hubo daños de en especial los daños de techo y en especial los daños de tubería esos dos daños cuando estamos hablando de casas muy viejas la tubería que antes que hacían tubería de polibiotileno algo así es el nombre un nombre de un pvc que hoy es pvc pero el material no poli es polialgo pero bueno ese nombre todo raro cuando una tubería esa se empieza a fallar por más que la cambien hay que cambiar toda la tubería porque ya es toda la tubería se va a ir dañando ya entonces la pregunta si qué pasa si el dueño miente ojo con esto porque la respuesta en el property disclosure es si no o no sé eso son las tres partes que tiene el property disclosure si no no sé si el dueño dice no sé el entrar a demostrar que sabía o no sabía pues eso ya es un tema de leyes y un tema de abogados y en fin pero si hay una reparación del calentador de agua si repararon el aire acondicionado pero el aire acondicionado está bueno está funcionando pues no necesariamente lo van a lo van a colocar deberían de hacerlo moralmente deberían de hacerlo pero muchas veces no pasa ahora en el peor de los casos mintieron ocultaron información encuentran un daño grande después de haber vendido después de haber cerrado la propiedad y el dueño dijo que no sabía y se encuentran y se encuentran pruebas de que hubo reparaciones de que hubo trabajos para tratar de mitigar el daño pero que el dueño dijo que no habían daños o que no sabía pues hay también temas legales donde el dueño va a ser responsable pero por encima de todo yo Giovanni Hernández este pechito que está aquí no voy a tener ningún problema con mi comprador ni voy a ser parte de la demanda porque yo hice mi trabajo de presentar de primero pedir el documento y segundo presentárselo al comprador y que lo firmara y yo cumplí con entregar esa información porque yo no yo no tengo como yo no tengo una visión de rayos X para saber que tiene la propiedad por dentro ok ¿alguna otra pregunta ahí Lina María? si se puede ese seller disclosure no se puede ver antes a ver si no si la entiendo la pregunta es que si el seller disclosure se puede ver antes de uno presentar la oferta a ver en un mundo ideal uno tiene derecho de pedir ese seller disclosure porque es un documento que no cuesta nada pues no tiene un valor financiero donde el comprador tenga que incurrir en un valor en un costo para conseguir ese documento pero la verdad es que no te la van a dar o sea los realtors no se la van a dar a uno y le van a decir pero para qué te voy a mandar eso si ni siquiera sabes si vas a mandar una oferta mándame la oferta y yo te la mando que es lo que pasa normalmente que uno manda la oferta y se lo mandan a uno después ok excelente gracias algo más no por ahora no ok entonces cuando estoy cuando estoy preparando la oferta dentro de los puntos neurálgicos la fecha de cierre el saber si la propiedad está rentada o no ay señores y señoras esta pregunta este puntico neurálgico es extremadamente importante y es uno de los puntos de mayor de mayor conflicto comprador realtor porque si yo cuando lleno la oferta no no chuleo el espaciecito que dice que la propiedad está rentada no estoy obligando al vendedor a entregarme los contratos de renta a entregarme el 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 donde me demuestra cuánto dinero tienen depósitos de seguridad y todo eso y mi comprador está dando por por perdido ese derecho a pedir esos documentos o sea que el comprador estaría obligado a comprar la propiedad sin pedir esa información y asumir ese contrato de renta sin a oscuras a ciegas sin saber absolutamente nada de nada al final del día se cierra así y adivinen detrás de quién van a a quién van a demandar me van a demandar a mí por cualquier dinero que esté en depósitos de rentas por un contrato de renta que esté mal hecho por un montón de cosas que pueden haber entonces asegúrense de saber si la propiedad está rentada o no pero hago una salvedad aquí no es que si la propiedad está ocupada ojo con la pregunta no es que si la propiedad está ocupada la pregunta es si la propiedad está rentada que es diferente porque la propiedad puede estar ocupada por el dueño puede estar ocupada por el hijo del dueño puede estar ocupada por un tío por un hermano por un primo por un amigo y ahí no hay o sea yo ahí exijo que la propiedad se me entregue limpia el día que hacemos el cierre si no no tengo que cerrar no pasa nada pero la pregunta es si está rentada si la propiedad está rentada yo tengo que chulear el cajón correspondiente en el contrato ok vuelvo y juega y pues yo ya debería yo ya debería tener claro qué tipo de financiamiento tiene mi cliente y los días para el loan approval coloco la palabra loan approval en mayúsculas porque este es el o sea este es uno de esos puntos de muchas demandas en contra de los realtors por parte de los compradores porque perdieron su depósito de seguridad su escro lo perdieron y lo perdieron por qué porque el realtor yo que estoy representando al comprador dejé pasar no mandé la carta del loan approval dentro de los días que yo coloqué en la en el contrato y después de ese momento después de que ese periodo del loan approval termina si yo no he mandado la carta a partir de ese momento se convierte en un cash purchase entiéndanme bien esa parte si ustedes no mandan ese loan approval dentro de ese periodo de días de que que ustedes mismos colocaron en el contrato a partir de ese momento se convierte en un cash purchase y el comprador tiene el 100% oiganme bien el 100% de derecho sobre ese escro si no se cierra la propiedad entonces tengan muy claro esta parte el tiempo de inspección este es el otro punto completamente neurálgico completamente delicado cuando yo pongo un periodo de inspección de 10 días 15 días 20 días el tiempo que sea asegúrense de hacer la inspección y de finiquitar cualquier problema que haya con la inspección durante esos días de la inspección no esperen a mandar el reclamo de la inspección el último día del periodo de inspección porque no funciona van a estar afuera de contrato y el vendedor no estará obligado a firmar ninguna reparación a partir de ese momento y el comprador va a estar obligado a seguir en el negocio porque ya no se puede salir por el periodo de inspección entonces esos son puntos neurálgicos de yo tener claro a la hora de yo escribirlos en el contrato porque esos últimos puntos 5, 6 y 7 son neurálgicos a la hora de yo cuidar proteger y defender el escrow de mi cliente ¿estamos? obviamente tengo que saber que addendums tengo que tengo que anexar a la a la oferta y la cláusula de Fortex en la página 11 bueno entonces vamos a ¿qué precio ofertar? o sea yo aquí les hablo de los puntos neurálgicos ahora voy a explicar uno por uno rápidamente porque ya cubrí varios entonces ¿qué precio ofertar? pues debo de hacer un CMA y analizar el CMA miren que estoy colocando revisar las necesidades de financiamiento del cliente ¿cuántas necesidades del cliente cumple la propiedad? entonces ahí cuando cuando yo digo hacer el CMA y digo también analizar el CMA cuando yo analizo el CMA no solamente tengo o debo o puedo revisar el CMA como estadística sino que yo tengo que sumarle a eso cuáles son las necesidades de mi cliente si necesita gastos de cierre y necesito saber esa propiedad cuánto cuántos gustos placeres o necesidades cubre de mi cliente les voy a les voy a dar un ejemplo real un ejemplo en vivo que lo estoy viviendo en este momento tengo una parejita que está comprando una propiedad me llegan ellos con la carta de preaprobación están aprobados hasta por 400 mil dólares yo salgo a mostrarles propiedades y encontramos una casa les mostré como 15 propiedades salgo a mostrarles propiedades y encontramos una casa que se enamoraron pero increíblemente de esta propiedad aunque habían otras mejores pero esta casa en particular está cerca de donde ellos trabajan y por alguna razón no sé tienen una distribución chévere pero en fin están locos por la casa pero entonces yo le digo bueno vamos a hacer el CMA yo hago el CMA la propiedad los valores de esas casas ahí están entre 370 y 385 mil dólares más o menos estaban pidiendo 371 por la propiedad ok entonces yo me dijo no vamos a ofertar full price pero tienen un problema que necesitan dinero para gastos de cierre entonces yo haciendo el CMA pensando en que ellos necesitan dinero para gastos de cierre yo dije bueno hagamos una oferta por 381 para yo darle el full price al dueño porque el dueño ya nos había dicho que no nos iba a bajar el precio pero recibir dinero para gastos de cierre entonces mire que ahí donde va el punto número dos cuando yo estoy haciendo el CMA tengo también que mirar qué necesidades tiene mi cliente porque si por el contrario mi cliente no necesita gastos de cierre sino que lo estamos pidiendo para negociar a ver si negociamos pues entonces y el CMA me dice para 371 pues ofertemos un poquito menos cierto ofertemos 371 pidiendo 4 mil de ayuda o 5 mil de ayuda cierto este tema no es blanco y negro no es solamente estadísticas por eso lo separo así solito para que cuando ustedes están haciendo un CMA a la hora de hacer una oferta tengan en cuenta estos tres puntos y las necesidades cuántas necesidades del cliente cumple la propiedad o sea si mi cliente como estos clientes en particular están totalmente enamorados de la propiedad pues entonces no ofertemos menos para no perder para no tener la posibilidad de que nos nieguen la oferta ofertemos lo que el cliente lo que el vendedor está pidiendo o ofertemos un dólar más o mil dólares más no sé pero pero no no simplemente vean las cosas así sino que hay que mirarlas así abiertas para mirar todas estas cositas bueno pues mi juega si tienen preguntas me van me van preguntando vamos bien cuánto tiempo para hacer el cierre pues ya lo hablamos la idea es hablar bien con el loan officer para saber en cuánto tiempo se puede hacer el cierre y entre menos tiempo tengamos que colocar mucho mejor claro está que también hay que preguntarle al al listing agent qué necesidad tiene el vendedor porque hay vendedores que necesitan 60 días también porque ellos están también buscando para 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 comprar y poderse pasar o o se pasan dentro de 45 días o en fin hay muchas cosas pero pero por lo menos en concepto que es el tema de esta reunión el concepto es lo que yo necesito que ustedes entiendan y lo internalicen internalicen preguntan que si son más de 10 mil los gastos de cierre qué pasa no no mi cliente tiene no no pues para la casa de 371 mil dólares los gastos de cierre incluyendo el down payment van a ser como 28 mil dólares como 27 mil dólares estamos pidiendo ayuda pero si 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 no nos dan los 10 mil sino que nos daban 5 mil pues también estaba bien mi cliente mi cliente tenía pues la no a mi cliente si necesitaba por lo menos 5 mil pero pero si no nos daban los 10 mil no pasaba nada entonces tiempo para para hacer el cierre cuánto tiempo tiene buscando la persona a ver una persona que lleve buscando seis meses que ya le he mostrado 250 propiedades y encontramos una y esa que encontramos vamos a querer quebrarle precio estamos perdiendo el tiempo hay que hablar o sea hay que hacerle caer en cuenta al cliente a mi cliente a mi comprador que todo el tiempo que llevamos buscando todas las propiedades que hemos visto no podemos quebrar precio independientemente de lo que diga el CMA porque al final del día la oferta si la propiedad no llega por el valor del avalúo no llega por el valor de la compra pues se tiene que renegociar el precio entonces esos son punticos importantes para tener en cuenta cuántas propiedades ha visto que no le han gustado y si es una propiedad de inversión cuánto es el retorno en la inversión eso ya es como otro temita pero esos son puntos a tener en cuenta a la hora de uno determinar el precio a ofertar por una propiedad el otro punto es el monto del escrow que lo hablaba ahorita esta cantidad la cantidad de escrow es muy subjetiva es demasiado subjetiva de hecho puede ser un dólar porque realmente puede ser un dólar lo que yo coloque de escrow pero en el mercado lo que es muy común hoy por hoy es ver entre un 2 y un 5% del valor de la propiedad o sea yo no puedo ofertar querer comprar una casa de 371 mil dólares como los de mi cliente por ejemplo y querer poner 2 o 3 mil dólares de escrow no es coherente el valor de la propiedad con un escrow de 2 o 3 mil dólares mi cliente puso 7 mil 500 dólares de escrow o sea casi el 2% del valor de la propiedad yo hubiera preferido unos 10 mil dólares pero bueno el medio que 7 mil 500 mandamos la oferta y nos la aceptaron afortunadamente ya se hizo inspección ya se hizo avalúo ya vamos bien adelante en el tema pero entonces manejen esto con sus con sus compradores porque entre más seria sea el el monto de escrow más serio va a ser la oferta y el escrow no está en peligro de perderse si hacemos las cosas correctas es importante darle paz y tranquilidad también a sus clientes decirle es que su escrow no está perdido ni está en riesgo siempre y cuando usted haga lo que tiene que hacer y yo haga lo que yo tengo que hacer ok vigencia de oferta y fecha de cierre pues ya lo ya lo hemos hablado o sea yo no le puedo mandar una oferta a una propiedad con una vigencia de de 24 horas si el realtor me dice no es que la oferta las vamos a leer la semana que viene porque mi cliente está afuera de la ciudad yo tengo yo tengo que así como yo tengo que hablar con el loan officer yo también tengo que hablar con el listing agent antes de poner la oferta para 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 vuelve y juega para presentar una oferta lo más adecuado a las necesidades del vendedor o a los gustos del vendedor para no presentar para no presentar una oferta totalmente fuera de 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 toda presentación por llamarlo de alguna forma y hablar con el loan officer y el comprador antes de colocar una fecha de cierre entonces miren miren que yo digo vigencia de oferta ¿con quién la hablo? con el listing agent yo necesito saber con el listing agent cuando voy a cuando me van a leer la oferta y la fecha de cierre ¿con quién la hablo? con el loan officer no se la pregunto al comprador no se la pregunto al listing agent tengo que preguntársela a el loan officer porque el loan officer es el que sabe qué tan complicado qué tan fácil qué tan adelantado o qué tan atrasado está el proceso del préstamo de mi cliente entonces es el que tiene que darme una idea de cuándo hacer el cierre por otra parte como somos seres humanos y estamos lidiando con seres humanos yo necesito que sea de los labios del loan officer el que me dé la fecha de cierre para yo poderlo tener a a él o ella para yo poder tener al loan officer responsable por esa fecha y no que el loan officer me salga a mí con cuentos de pajaritos Giovanni es que usted a mí nunca me preguntó qué día íbamos a cerrar usted puso una fecha cualquiera y usted no me preguntó y mire que es que ese negocio falta esto falta esto falta esto falta esto falta esto después yo le pregunto al loan officer la fecha de cierre que él me diga ok el tipo de financiamiento ya lo hablamos reconfirmar con el loan officer qué tipo de préstamo se va a hacer cuánto es el down payment aquí sí necesito tener claridad de cuánto dinero de down payment va a colocar el cliente para yo poderlo colocar en el contrato al principio cuando empezamos la conversación telefónica o en persona con mi cliente era un proceso simplemente de tener una idea pero aquí ya sí tenemos que tener claro estos números para yo poderlos poner en papel en la oferta y recuerden una cosa la oferta que mandamos en una compra cuando la otra parte la firma cuando el vendedor el vendedor la firma se convierte en contrato ok no es un borrador no es de que después yo lo cambio no es que lo que se manda tenemos que tener claro lo que estamos mandando porque cuando nos lo firmen es ya un contrato entonces hablar con el loan officer qué tipo de préstamo cuánto es el down payment si necesitas ayudas ayuda para gastos de cierre para entonces yo poder pedirlos en la en la oferta y en fin ok preguntas hasta aquí esta parte es muy sencilla pero pero es tan sencilla que no lo hacemos se nos pasa o no lo entendemos y eso es muy importante hacerlo seguimos dice que Adriana pregunta en referencia al seller disclosure si no se pidió Adriana ok en referencia al seller disclosure si no se pidió al comienzo se puede pedir después de la inspección ya pagué no o sea no Adriana jamás 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 digamos digamos que no es el fin del mundo si el listing agent no me manda ese seller property disclosure el mismo al mismo instante que me manda el el contrato ya firmado digamos pero lo que no puede pasar es que ese seller property disclosure me llegue a mí o a mi cliente después de haber hecho la inspección no 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 está bien porque si el seller property disclosure el 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 inspector va y hace la inspección y resulta que hay un daño de tubería gigante y el y el y el se da cuenta y él lo escribió y entonces ahí son 20 mil dólares el dueño dice que no va a arreglar nada el comprador dice de malas entonces se perdieron los 400 dólares de la inspección pero que sucede yo le yo le entrego a mi a mi dueño al comprador el el seller property disclosure donde dice que hay un daño de eso el vendedor el comprador tiene todo derecho a pedirme a mí los 400 dólares que él se gastó en esa inspección porque yo no hice mi trabajo a tiempo y yo no le provee yo no provee no le entregué a él el documento a tiempo entonces aquí la idea es a proteger a mi cliente a todo momento porque yo tengo que proteger a mi cliente a todo momento cuando ustedes firman un contrato o hacen una oferta con su de un comprador ustedes que que están asumiendo que responsabilidad están asumiendo eso se llama una responsabilidad fiduciaria donde yo tengo que proteger en todo momento y me hago responsable del bienestar financiero en esa transacción de mi cliente eso es lo que la ley dice entonces no el property el seller property disclosure si no me llega al momento con la oferta me debe de llegar con con me debe de llegar unos días al otro día 24 horas después 48 horas después o algo así alguien más tiene alguna otra pregunta no por ahora no yo creo que Roraima tenía pregunta la vi levantando el dedo ok no quería hacer un pequeñito no sé si les ayuda o no pero por lo menos cuando yo tengo un listing le mando el property disclosure al cliente el cliente me lo llena yo le digo a Lina que me lo monte en los attachments en el en el MLS correcto para que el cliente el comprador que venga vea que yo ya de una vez yo estoy protegiendo a mi seller no no pero 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 es que es lo que tú dices no lo que tú estás hablando es cuando tú tienes el listing pero aquí estamos hablando es cuando yo tengo el comprador cuando yo tengo el comprador yo no lleno el seller property disclosure cuando yo tengo el comprador yo para curarme salud yo lo publico de una vez ah correcto esa es la forma correcta de hacerlo que yo le estoy mostrando para que no me lo estén pidiendo correcto correcto pero tengo también al comprador que yo le estoy mostrando lo que hay correcto ya eso va a otro paso correcto yo les aconsejo que cada vez que tengan el vendedor pongan siempre de una vez díganle a su cliente que hagan su disclosure pónganle los attachments para que así se curen en salud de que no lo estén preguntando ni le estén pidiendo mira no eso están los attachments eso es lo que yo hago correcto le aclaro un poquito los que tengan alguito de duda listo gracias no pero es correcto cuando yo tengo un listo es mejor montarlo es mejor montarlo en los attachments bueno continúo aquí someter la oferta seria periodo de la carta de loan approval ese periodo de la carta de loan approval es también con el loan officer eso no es no es una fecha inventada por mí ni ni la luna ni las estrellas que que el frenchui que no 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 es algo muy serio y hay que preguntarle al loan officer cuando el loan officer me puede entregar a mí el loan approval del préstamo de ese negocio ese punto es súper delicado y no es responsabilidad del loan officer ah esto ok la responsabilidad de entregarle la carta al listing agent es mía como realtor como buyer's agent no es obligación del loan officer entregarle la carta ni a mí pues no es responsabilidad de ellos es obligación entregarme la si yo se la pido sí pero ellos nunca 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 y vuelvo y digo nunca ya dije nunca nunca van a estar pendientes de esa fecha eso no es algo que les afecte a ellos en absoluto en absoluto esta ley es de nosotros como realtors no del loan officer entonces no crean ustedes que es obligación o que es responsabilidad perdón del loan officer entregarle a ustedes la carta del loan approval es su responsabilidad estar pendiente del loan officer para que les entregue la carta del loan approval ¿está claro ese punto? espero que sí porque aquí muchos cometen el error de echarle la culpa al loan officer y decir es que el loan officer no me la dio no señores es usted como realtor con esa responsabilidad fiduciaria que tiene para con su cliente el estar pendiente del loan officer que les entregue esa carta y si no tiene la carta del loan approval entonces que les entregue el denial letter para presentarla en el contrato y seguir protegiendo el escrow del comprador de mi cliente el tiempo de inspección ya lo hablamos normalmente una inspección se puede demorar de 48 a 72 horas normalmente uno pone 10 días o 15 días para hacer la inspección pero entre menos días ponga uno de inspección pues mejor es porque también se sale uno de eso más rápido entonces ese periodo es muy importante y no esperar hasta el último día para negociar cualquier daño que pueda haber en las inspecciones y cuando yo estoy negociando cuando yo estoy negociando la la inspección y hay un daño y entonces no me han firmado todavía el addendum me están dando la vuelta que es que están cotizando que en fin no se ha firmado todavía o no se ha llegado a un acuerdo con lo de la inspección yo tengo que el último día del periodo de inspección hacer un perdón hacer un addendum y ese addendum tiene que decir this contract is hereby terminated unless the following issues are resolved y coloco lo que tiene hay que arreglar el aire acondicionado hay que arreglar la ventana hay que ponerle la luz al patio hay que poner una puerta en el baño no sé lo que sea que se esté tratando de de solucionar pero tienen que tienen que asegurarse de hacer el addendum y que diga esto esto específicamente esto this contract is hereby terminated unless the following issues are resolved ok con esto yo le estoy diciendo al vendedor y al listing agent de que mira mi cliente sigue interesado en la casa pero si esto no se soluciona hay que el contrato ya queda cancelado y de esa forma si no se firma nada sino hasta el día después de 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 que se haya vencido el periodo de inspección mi cliente está protegidísimo o al segundo día después del periodo del periodo de inspección mi cliente sigue protegidísimo no hay ningún problema pero si yo no escribo esto y no se firmó el acuerdo desde los arreglos o en fin el vendedor no está obligado a firmar nada y el comprador está obligado a seguir con el negocio les queda claro este punto que también es un punto que me traen cada rato me traen chicharrones de 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 este tema ok hay una hay una eh una mala una mala idea hay una hay una un error un error no sé cómo se dice una preconcepción errónea hay una preconcepción errónea de que si yo estoy dentro del periodo de inspección y y estamos solucionando el problema como yo ya hice la manifestación de que habían cosas malas por arreglar y en fin que por eso si ya termina el periodo de inspección sin firmar nada yo ya estoy salvado no es así no es así si yo si yo el periodo de inspección termina el día viernes por decir algo vamos a hacerlo muy real eh yo en este momento ya estoy en el periodo de inspección de esta propiedad de de los de mis clientes eh hay unos arreglos que hay que hacer que hay que hacer estamos pidiendo un crédito yo el documento lo mandé ayer el periodo de inspección termina mañana si mañana no me han firmado el el documento el atendum pidiéndoles el crédito yo tengo que mandar mañana antes de las 12 de la noche tengo que mandar este documento un atendum diciendo this contract is hereby terminated unless the following issues are resolved si yo no hago eso mañana el día viernes el compra el vendedor no me va a tener que firmar absolutamente nada porque ya pasó el periodo de inspección y la negociación verbal no implica un acuerdo de las partes ojo con eso que les estoy diciendo la negociación verbal no implica un acuerdo de las partes ¿por qué? porque lo que es verbal no se puede demostrar lo único que se puede demostrar es lo que ¿qué? lo que está por escrito y solamente por escrito pero tiene que estar firmado o sea executed tienen que tener un executed adendum con la la o los cambios que se van a hacer la o los créditos que se van a dar con el o los reparaciones que se van a hacer ¿ok? ¿qué pasa si el vendedor no firma ese adendum? ¿cuál adendum? este último que está este último literalmente el contrato queda cancelado literalmente si el vendedor no quiere firmar el contrato queda cancelado y me tienen que devolver el dinero del escrow sin sin mayor lugar a mayor nada pues no lo quiso firmar no quiso seguir con el negocio porque no está obligado recuerden que el as is contract que es el título del contrato simplemente tiene cláusulas en el contrato donde le da la libertad al comprador o al vendedor de seguir en el negocio siempre y cuando el negocio siga siendo bueno para ambas partes ¿ok? vamos a hacer una para que tomes agüita voy a hacer un call gracias vamos a ver que tanta atención están poniendo a ese tema tan importante entonces voy a lanzar la encuesta tenemos cinco minuticos primera pregunta de los siguientes ¿cuáles adentums son necesarios? y esto es un multiple choice las opciones son homeowner's association fhlba financing lead pain disclosure condominium rider o todos dependiendo del tipo de propiedad y el año siguiente pregunta pueden ir votando el periodo para la carta del loan approval se debe confirmar con el listing agent el loan officer el broker o el comprador y la siguiente en el tiempo de inspección es conveniente esperar hasta el último día para negociar verdadero o falso muy bien vamos seis personas votando y la última si no se manda el loan approval en el tiempo estipulado la transacción se convierte en cash purchase y la respuesta es sí o no van nueve personas once personas tranquilos que si se equivocan aquí no aparece quién lo hizo mal quién lo hizo quién se equivocó no se preocupen que solamente cuestión de estadísticas para mirar cómo estamos entendiendo este tema que nos trajo Giovanni van 19 personas wow toma aire Giovanni toma agüita toma aire ya 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 vamos ya vamos más ya vamos más de la mitad ya de la presentación está muy buena la presentación se ha abarcado mucho van 22 personas votando voy a darles otros dos minuticos y todos anímense a votar tienen que votar todos para que cada uno se 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 haga la el autoexamen de 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 realmente cuánto están entendiendo y lo que y lo que respondieron mal como nadie sabe pues me lo preguntan o en fin pero pero anímense a a educarse siempre se los he dicho y siempre se los digo y siempre se los diré a los que nos va bien en esto y a los que les va bien en esto son aquellos que se se comprometen con la educación del real estate eso no es un tema de al azar de la suerte de de que soy alto soy bajito soy feo soy lindo eso no tiene nada que ver con eso el real estate exitoso el agente el o la agente de real estate exitosa o exitoso es por el conocimiento el conocimiento hace toda la diferencia entonces respondan sin miedo si ya casi terminamos y de nuevo los invitamos para ser parte del team vortex los que de pronto todavía no son parte del team vortex se pueden contactar con Giovanni o con Lina Monroy y vamos a contarles eso también es importante los que quieren ser exitosos tienen que ser parte de vortex reality bueno cuál fue la cuál fue la respuesta Lina María bueno entonces listo el 80% votó voy a terminar en polling y voy a share results Giovanni lee tú los resultados ya por favor de los siguientes cuáles adendums son necesarios unos respondieron que homeowners que vean es multiple choice y la mayoría respondió todos dependiendo del tipo de propiedad y año esa es la respuesta correcta por eso es importante el el enfoque de esa reunión era explicar conceptos más no llenar ningún documento sino explicar conceptos dependiendo el tipo de propiedad dependiendo el año de la propiedad pues voy a tener que utilizar uno o varios de estos de estos adendums la segunda pregunta el periodo para la carta de loan approval se debe confirmar con el loan officer el 100% de las veces nadie exceptuando el loan officer excepto el loan officer es el responsable de decirme a mí como realtor cuando me va a entregar el loan approval ok en el tiempo de inspección es conveniente esperar hasta el último minuto para negociar falso falso de toda falsedad entre más rápido se pueda establecer y finiquitar la negociación del periodo de inspección es mejor y si no me manda el loan el loan approval en el tiempo estipulado la transacción se convierte en un cash purchase si la transacción cuando yo cuando yo digo cuando yo digo que se convierte en un cash purchase lo digo en el sentido de que ya la 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 cláusula de que el comprador se podía salir si no le aprobaban el préstamo queda eliminada el comprador se obliga a cerrar esa compra con un préstamo normal con un préstamo de hard money loan con un con efectivo como con lo que sea pero ya la cláusula de financiamiento de la página dos queda eliminada una vez el comprador o el realtor del comprador no entrega el el loan approval letter dentro del periodo de loan approval señores señoras o señoritos y señoritas no sé todavía si eso no se les olvide este punto no se les olvide este punto una vez no se entrega la carta del loan approval dentro de ese periodo a partir de ese momento el comprador está obligado a cerrar el negocio como sea pero está obligado a cerrar el negocio porque ya se canceló la cláusula de financiamiento ok hay una pregunta Judith en el adendum de la inspección que estamos discutiendo se debe colocar una fecha límite para los arreglos ah claro buena pregunta Judith a ver yo aquí les estoy dando el ejemplo de qué pasa si no me han firmado nada cierto pero dentro de la negociación yo debía haber hecho un adendum normal diciendo que la puerta del garaje la van arreglar para fecha tal que el aire acondicionado lo van arreglar para fecha tal y una fecha de reinspección para verificar que todo esté bien este ejemplo que yo estoy dando aquí Judith y todos es en el caso extremo de que no hayamos llegado a un acuerdo antes de que se venza el periodo de la inspección pero cuando se llegan acuerdos de arreglos esos arreglos tienen que ir con fechas y tiene que haber una fecha de reinspección más que fechas de arreglar cosa por cosa es bueno se van a arreglar el aire acondicionado la lavadora la secadora la luz del cuarto y se va a hacer una reinspección tal fecha cuando lo arregle el dueño es problema del dueño siempre y cuando el día de la reinspección el comprador pueda ir a hacer la reinspección y que todo esté arreglado ok más o menos cuál sería una buena fecha para no estar contra el tiempo pregunta otra vez Judith una buena fecha para para no estar contra el tiempo de esos arreglos de la fecha límite de esos arreglos no es que ahí es dependiendo los daños o sea pueden ser daños muy fáciles de arreglar o sea una vez a ver yo les aclaro una cosa digamos que yo puse un periodo de inspección de 10 días entonces yo mando a hacer la inspección al segundo día me entregan el reporte al quinto día y empiezo a negociar los arreglos y al séptimo o octavo día llegamos a un acuerdo y firmamos el acuerdo de que van a arreglar las cosas y que tenemos un periodo de reinspección de el día dentro de 10 días ahí estamos bien ahí ahí ya los 10 días iniciales del periodo de inspección desaparecen porque ya hay un periodo de reinspección de 10 días después de que se firmó el acuerdo si me hago si me hago entender o sea no es de que no es de que el acuerdo y los arreglos tienen que ser hechos dentro de esos 10 días de periodo inicial no esos 10 días de periodo inicial o 15 días o 7 días o los días que ustedes colocaron lo que tiene que haber dentro de ese periodo es un acuerdo en caso tal de que hayan daños y ese acuerdo va a tener una nueva fecha y esa nueva fecha es la que va a regir el contrato en el periodo de inspección ok aclaré la pregunta Judith perfecto gracias dice Judith listo excelente bueno entonces continúo donde íbamos ah bueno lo del contrato lo del addendum este ibas a empezar con la siguiente diapositiva si aquí ok los addendums correctos ya hemos hemos hablado ya de de ese punto la cláusula de Fortex Realty que está en 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 el en el en that loop y nos aceptan la oferta ay Dios mío bendito virgen santísima Dios Padre protégeme ahora que hago yo me aceptaron la oferta y ahora que ok lo primero es asegurarnos de que todos los documentos estén firmados que documentos ya los hablamos el el contrato los addendums y el property disclosure el sales property disclosure todos los documentos debidamente firmados miren cuando estamos trabajando con 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 vendedores y compradores que están firmando digitalmente no me tengo que preocupar tanto por las fechas porque el sistema solo coloca la fecha de cuando se firmó el documento pero cuando estemos lidiando con documentos que estén escritos o firmados a mano por favor asegúrense de que tenga la fecha una firma sin fecha no es no sirve o sea desafortunadamente es la verdad no sirve y yo aproveché eso una vez para salirnos de un contrato que mi cliente estaba perdiendo en la negociación y no estaban las fechas correctas no estaban los documentos con las fechas y no logramos salir del contrato porque no estaba executed esa palabrita la tomamos muy a la ligera no le damos la importancia que se merece y créanme esa palabra es toda lo primero que preguntaban los abogados es los documentos estaban correctamente executed estaban fully executed y la respuesta fue sí no no estaban fully executed ah bueno entonces venga eso no sirve eso no sirve eso no sirve chao se cayó el contrato entonces miren fechas y miren firmas y miren las iniciales de todas las hojas no simplemente miren las dos primeras firmas o la última hoja miren cada una de las hojas que tengan las iniciales que tengan las firmas y que tengan las fechas pregunta Carmen que si no se estableció periodo de reinspección si no se restablece periodo de inspección los arreglos tienen que estar hechos para el día del final walkthrough el problema con eso es de que si el día del final walkthrough que es normalmente el día antes del cierre o el mismo día del cierre el comprador va a revisar y no están los arreglos hechos pues no hay tiempo de arreglar nada entonces ya o toca uno correr el cierre pero entonces ya se hicieron ya el banco laqueó el interés o sea ya entra uno en una caja de pandoras totalmente diferente cuando hay arreglos por hacer cuando el vendedor se compromete a hacer un arreglo pónganle fecha de reinspección a los cuantos días no sé dependiendo el daño dependiendo lo que haya que hacer puede ser tres días cinco días diez días en fin pero que ese periodo de reinspección por lo general debe de ser inferior al periodo de el approval letter llévense eso como una como una regla de oro que ese periodo de reinspección sea antes del approval letter entonces tener todos los documentos firmados asegurarse de tener todos los documentos y no olvidar el seller's property disclosure asegurarse de que todas las partes tienen una copia de los documentos firmados miren esto es un error muy común en especial con los que trabajamos con con da loop o con form simplicity o con cualquier otro medio de firmas digitales los clientes mi cliente me firma yo mando la oferta al vendedor el vendedor me firma por dar loop por ejemplo el vendedor me firma y entonces ya estamos mágicamente bajo contrato no es verdad o sea estamos bajo contrato cuando yo le reenvíe a mi cliente los documentos firmados entonces no olviden hacer esa partecita de cuando estén los documentos todos firmados fully executed ponen un paquetico y se lo mandan a su cliente fully executed se lo mandan a su cliente sea el comprador o sea el vendedor cualquiera que sea su cliente después de esto asegurarme de hacer el depósito de depositar el escrow tenemos que entregar el depósito de escrow al broker al siguiente día laboral de recibirlo eso es eso es ley eso es DVPR sin embargo la idea es que el el escrow se le lleve a la compañía de título directamente como como Fortex Realty no tiene cuenta de escrow sino que lo hacemos a través de Apple Tower para las rentas y a través de el que sea que vaya a hacer el cierre la compañía de título si es Apple Tower o cualquier otra que esté haciendo el cierre de la venta depositar ese escrow o decirle al cliente que lleve el escrow yo en lo personal pero vuelvo y juega eso soy yo ok yo en lo personal me gusta que mi cliente sea el que lleve el escrow a la compañía de título para que se establezca de una vez la relación compañía de título cliente y no me estén llamando a mí para un papel o para dos papeles sino que de una vez en la compañía de título ya llama al cliente directamente y hay menos hay menos ruido en la comunicación la comunicación es más expedita la comunicación es más transparente notificaciones esto esto hace parte de cuando la oferta está aceptada entonces yo los documentos firmados todo firmado el escrow y hago notificaciones ¿qué notificaciones? pues yo tengo que notificar al loan officer la compañía de título que estamos bajo bajo contrato y entregarles todos los documentos necesarios no solamente a mi cliente sino a la compañía de título y al loan officer porque ellos los necesitan ¿ok? notificar al comprador de que tiene X cantidad de días para hacer la aplicación del préstamo y hacer la aplicación de la asociación eso es un error que también pasa muy a menudo de que las propiedades que se están comprando con asociación es tanto la emoción mía cuando me llegan ya estoy bajo contrato que se me olvida decirle a mi cliente a mi cliente se me olvida decirle que haga la aplicación de la asociación y el cliente no lo sabe muchas veces no lo saben ni saben cómo se hace ni nada y si 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 pasaron las semanas sin que el cliente haya hecho la aplicación y se va a retrasar el cierre porque no se hizo la aplicación y el cliente pierde el escrow porque no cumplió con la fecha de cierre el cliente va a venir detrás de mí a hacerme la demanda a mí porque yo no le dije ni le expliqué que tenía que hacer la aplicación de la asociación y Webby juega un tema que es muy es muy pasado por alto por muchos de nosotros y es de que ah no pues que el cliente lo sabía el DVPR no cree en que el cliente lo sabía el DVPR cree firmemente en que nosotros como profesionales de Real Estate somos los responsables de proteger al público máxime cuando yo tengo una responsabilidad fiduciaria con mi cliente entonces es responsabilidad mía asegurarme de que el cliente haga la aplicación del préstamo y haga la aplicación de la asociación preguntas con esto joseph pregunta que que opina el checklist por cada etapa que a él le gusta sí hay un checklist yo no yo no lo tengo pero hay que montarlo vamos a montar uno vamos a montar uno en el DALUV lina maría lo ha estado trabajando vamos a ver si lo terminamos esta semana para montarlo ya están las formas interactivas de DALUV que es otra cosa que les quería entregar pero sí eso lo vamos a tener listo para esta semanita si Dios quiere ¿alguna otra pregunta? no por ahora ok hacer la orden de la inspección hacer la orden de la inspección ojo con esto a su cliente a su cliente denle la información denle literalmente mi gente denle la información de por lo menos dos compañías de de inspección no no malinterpreten el ayudar a su cliente no malinterpreten el cuidar a su cliente con ustedes hacer todo por su cliente si yo mando a hacer la inspección de una propiedad con el inspector que yo trabaje sin yo haberle dicho a mi cliente vea la información llame usted verifique usted ese inspector hace un mal trabajo ok hay daños que no no se dio cuenta los omitió por negligencia por desconocimiento o porque estaba dormido el día que fue a hacer la inspección el vende el comprador se reserva el derecho de demandarme a mí y demandar al inspector porque yo fui el que traje al inspector entonces guarden la información de dos inspectores o de tres vea señor comprador aquí está la información esta compañía las tres son muy buenas o las dos son muy buenas yo trabajo con estas dos siempre pero usted tome la decisión de con cuál va a trabajar y cuánto le va a cobrar la una y cuánto le va a cobrar la otra que sea decisión e involucramiento del comprador protéjanse hoy protéjanse mañana y protéjanse siempre protejan su licencia protejan su licencia seleccionen ustedes los dos inspectores con los que más se sienten cómodos para trabajar y o tres y dele esa información a su cliente y que sea su cliente no Giovanni es que hazlo tú lo que tú me digas no no lo que tú me digas no mira la información llama igual te van a pedir el número de la tarjeta de crédito ah que yo te la doy no 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 a mí no me gusta manejar cuentas a mí no me gusta no no llama tú y manéjalo tú ah es que yo no hablo inglés no importa allá hablan español ah es que yo no yo no importa allá la resuelven pero de verdad o sea yo lo digo jocosamente lo digo a manera de chiste pero es muy es muy real es muy es muy muy real yo o sea en fin ni les cuento historias pero 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 es muy real estos punticos por eso hago tanto énfasis en en ellos y si la propiedad está rentada asegurarse de que él o la listing agent suministre el contrato de renta y el tenant estapo letter eso es responsabilidad mía no es responsabilidad del listing agent entregarme a mí el contrato y el estapo letter ok obviamente yo voy a poder pedir esta información si en el contrato yo chuleé el cajoncito que decía que la propiedad estaba rentada si yo no lo chuleé si yo pido eso no están obligados a entregármelo ok y vamos a hacer el seguimiento o sea aquí hicimos las notificaciones ahora ya se hizo la inspección se hizo la aplicación de la asociación la aplicación del 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 préstamo en fin se hizo todo eso hay que hacerle seguimiento un seguimiento continuo asegurarse que el comprador si hizo la aplicación del préstamo y la aplicación de la asociación y estar llamando a la asociación o preguntándole a su comprador en que va la aplicación cuando llega cuando sale la aprobación de la aplicación de la aplicación de la asociación aquí es donde viene el por qué yo involucro a mi cliente lo más que puedo en la transacción ¿por qué? porque una cosa es yo de querérmela tirar de de saberlo todo y de omnipotente y omnipresente y todo lo demás y yo soy el que le hago todo a mi cliente pues mi cliente se va a a mal acostumbrar y va a querer que yo le haga todo el resto de la transacción y pues eso se convierte en algo muy engorroso la verdad si yo tengo que hacer todo lo de todo el mundo entonces por eso yo involucro al cliente que haga la aplicación y que el cliente lleve la aplicación a la asociación directamente ¿para qué? para que suceda lo mismo que sucede con la compañía de título ya hay un contacto directo entre la asociación y el comprador y el comprador le pierde el miedo a estar llamando a la asociación a pedir el estatus de la aplicación versus ponerme a mí a estar llamando porque entonces ya se convierte en mi responsabilidad y no yo le sigo prestando colaboración yo le sigo prestando ayuda y yo puedo llamar también y en fin pero yo no puedo eximir al comprador de la responsabilidad de el proceso entiéndanme en ese punto o sea una cosa es ayudar a mi cliente y otra cosa es eximirlo de la responsabilidad del proceso solicitar el reporte de la inspección lo más rápido posible para determinar los pasos a seguir hablando de seguimiento una vez el periodo de inspección se cumple satisfactoriamente confirmarle al loan officer y la compañía de título miren eso que yo les voy a decir aquí en ese momento no está escrito eso que yo les voy a decir aquí en ese momento nadie se los va a sostener pero en la vida real en la vida real las compañías de título normalmente no mandan hacer el lean search y el title search hasta que pasa el periodo de inspección entonces si ustedes no le dicen a la compañía de título que el periodo de inspección ya pasó y que está feliz ellos pueden que se demoren un poquito más de lo normal en pedir el lean search y el title search entonces como les digo eso no es una ley ni nadie se lo va a sostener todos van a decir que lo piden inmediatamente pero no es verdad porque esos son esos el lean search el title search tiene un costo ese costo lo cubre la compañía de título al principio que después lo recuperan el cierre pero al principio lo hacen ellos y si el cierre no se hace ellos pierden esa plata y nadie está en esto para perder dinero entonces cuando el periodo de inspección termina notifíquenle a todo el mundo y muchos loan officers esperan a que pase el periodo de inspección para mandar a hacer el avalúo de la propiedad también porque el avalúo de la propiedad vale 500 dólares entonces no quieren que el cliente gaste 500 dólares si el periodo de inspección no ha pasado todavía y hay chicharrones con la inspección de la propiedad pregunta Roraima que si la información de la asociación debemos pedirle al listing agent absolutamente 100% es obligación y no se dejen dar gato por liebre es obligación 100% que el listing agent me dé a mí mínimo mínimo nombre y teléfono de la asociación mínimo mínimo nombre y teléfono de la asociación ojalá me ira el correo electrónico ojalá me ira la aplicación de una vez pero como mínimo nombre y teléfono eso es mentira de que esos listing agents mediocres que le salen a uno con que no búsquelo en internet oigan a búsquelo en internet no señores no se dejen no se dejen dar gato por liebre el listing agent está en la obligación de darme a mí mínimo teléfono y nombre de la asociación ok de hecho como yo les recomendé que pusieran el seller disclosure cuando tengan el listing si saben que tienen asociación también suban los documentos allí para que el comprador vea o el listing agent o el buyer agent ya vea que ya uno tiene organizadito todo allí para que no te tengan todo está ahí montadito pero no montar pero no montar la aplicación de la asociación en los en los en los attachments del listing Roraima porque las aplicaciones pueden cambiar en cualquier momento la información la información de la eso sí eso es montarlo pero yo nunca guardo yo nunca guardo las aplicaciones de las asociaciones porque cambian constantemente bueno y asegurarse que en el seguimiento continuo asegurarse que el loan officer me dé la carta de loan approval me dé el pre-CD y cuando obtendrá el clear to close son tres fases diferentes pero todo eso es con con el con el loan officer ok eso es seguimiento una cosa uno de los objetivos míos uno de los objetivos míos de de esta clase es también y ponerlo así por escrito es también ayudarles a a a a a a a visualizar y a entender que es que a nosotros no nos regalan la comisión o sea nosotros de verdad verdad tenemos que trabajar por ganarnos una comisión no importa si son mil o si son diez mil o si son quince mil indiferentemente del valor de la comisión hay que trabajar y tenemos muchas responsabilidades y somos somos responsables de esa de 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 mucho dinero en la transacción entonces ustedes les doy un consejo interioricen esto para que ustedes mismos se den su lugar de profesionales en la transacción y no se sientan mal en ningún momento que se están ganando mil o se están ganando quince mil ay que entonces que es que no que yo le voy a ayudar porque es que el cliente me peló los ojos y me dijo que que le faltaban mil o le faltaban quinientos no regalen su comisión que si a la hora de que algo salga mal en la transacción y ustedes pierden su licencia nadie va a venir a darles a ustedes quinientos o mil para recuperar su licencia hagan las cosas bien edúquense infórmense prepárense y siéntanse orgullosos de ser realtors de ser asesores de real estate para que para que ustedes proyecten esa seguridad y ese orgullo de su profesión y se sientan ustedes mismos tranquilos de lo que se están ganando es ganado con vea con el sudor de la frente hablar con la compañía de título para confirmar la fecha lugar y hora de cierre ok eso eso no es con el listing agent esto no es con el loan officer miren que yo coloco hablar con la compañía de título para confirmar la fecha el lugar y la hora del cierre el loan officer puede decir es que ya yo hoy tengo el clear to close ya yo estoy listo como yo te lo prometí estamos listos pero si el clear to close le llega a la compañía de título a las 4 de la tarde la compañía de título no va a poder hacer el cierre el día de hoy va a tener que hacerlo mañana o pasado mañana dependiendo el schedule y más ahora con ese tema del COVID-19 donde el uso de las instalaciones está tan limitado hay que poner la responsabilidad donde la responsabilidad va no podemos quitarle la responsabilidad al loan officer de que entregue la documentación tarde de que le mande todo tarde a la compañía de título y después pelear con la compañía de título porque la compañía de título es la que no me está cerrando cuando ustedes pelean con la persona equivocada esa persona se va a sentir ultrajada por ustedes y va a pelear con ustedes pero si ustedes pelean o sea si ustedes luchan por el negocio con la persona correcta entendiendo quien tiene responsabilidad de que esa persona se va a sentir responsable de cumplir con su parte que es muy diferente y muchas veces muchas 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 veces le ponemos toda la responsabilidad del día del cierre a la compañía de título cuando la compañía de título es un pelele en el proceso de la entrega de los documentos no se les olvide de eso no podemos esperar que el loan officer se durmió en los papeles entregando y consiguiendo el clear to close le mande a última hora el clear to close a la compañía de título y después voy a llegar yo a pelearle a la compañía de título que porque son ellos los que no me quieren cerrar no se equivoquen para que cuando ustedes llaman a la compañía de título no les contesten allá también con dos piedras en la mano se los digo como compañeros de trabajo se los digo como realtor que estoy haciendo cierres como realtor que estoy allá afuera en las trincheras igual que ustedes ponganle la responsabilidad al que merece la responsabilidad y también también denle aplausos al que se merece los aplausos denle un reconocimiento al que se merece los reconocimientos y esos reconocimientos empiezan desde un cliente desde un comprador que sea bien organizado con la documentación para que le entregue toda la documentación rápido al loan officer para que el loan officer pueda hacer su trabajo rápidamente pero si ustedes ponen la oferta entran a contrato y a los 20 días o al mes en todo ese tiempo nunca hablaron con el loan officer ustedes puede que no se hayan dado cuenta de que el loan officer estuvo detrás de su cliente una semana o dos semanas pidiendo un bank statement y el cliente no se lo entregó entonces ya se retrasó el proceso del préstamo y de un momento a otro es responsabilidad del loan officer no es así es responsabilidad del cliente que no entregó la información a tiempo por eso en este proceso de una compra no es simplemente firmar los documentos y ya sino que hay que hacer un seguimiento y hay que estar compenetrado con todo el proceso de la negociación y el día del cierre el día del cierre el cliente asegurarse que el cliente haya hecho la transferencia electrónica a la compañía que no se aparezca allá en la en la en la compañía de título sin haber hecho la transferencia o con un cheque y hago un hago un paréntesis aquí no es de que no pueda llevar un cheque ok el cliente pudiese llevar un cheque el problema es que si el cliente lleva un cheque la compañía de título tiene que consignar ese cheque tiene que esperar que se haga clear ese cheque para que para poder hacer desembolso de los fondos eso significa que el comprador no va a recibir las llaves de la casa hasta que la compañía no haya hecho el desembolso de los fondos al vendedor entonces no 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 crean que es que no se puede llevar un cheque si se puede llevar un cheque especialmente ojalá que no sea un cheque personal eso sí porque eso ya es otro tema pero si el cliente lleva un cheque de gerencia se lo van a recibir pero no te van a entregar las llaves ok entonces entiéndanlo y se lo explican a su cliente porque yo he tenido clientes que me dicen Giovanni es que yo nunca he hecho una transferencia electrónica y yo no la voy a hacer yo voy a llevar un cheque y yo ah bueno pues lleve el cheque no hay problema vaya al banco saque un cheque de gerencia y eso es lo que le va a pasar y mágicamente saben hacer una transferencia electrónica ok asegurarse que los compradores lleven dos IDs preferiblemente miren que utilizo la palabra preferiblemente normalmente piden uno pero uno nunca sabe hay que ser prevenidos si son residentes y si son residentes de los Estados Unidos si no son ciudadanos sino que si son residentes hay que llevar la residencia ok puede que la compañía de título ya le haya pedido copia a los compradores lo normalmente sucede que la compañía de título ya le pidió copia a los compradores de la residencia pero no está por demás llevarla o sea ustedes cumplan con ustedes decirlo si ya lo habían hecho maravilloso pero si no lo habían hecho y ustedes no lo llevan entonces el malo de la película es usted porque usted no le dijo a su cliente lo que su cliente tenía que hacer estar presente en el cierre esto es totalmente a su discreción si van o no van al cierre pero el mejor momento indiscutiblemente el mejor momento para uno pedir un referido es en la mesa de cierre en el instante del cierre en el momento que le estoy tomando una foto en el momento que le estoy pidiendo le estoy entregando la botellita de vino o le estoy entregando una ancheta ese es el mejor momento para pedir referidos de mi cliente entonces si usted no va al cierre pues probablemente no vaya a recibir muchos referidos pregunta Cindy que si lo del check el día del cierre está bien pero no se le entrega la llave Cindy en el caso en el en todos los casos excepto en NACA es mejor con transferencia electrónica pero tú que manejas negocios de NACA NACA exige checking NACA no permite la transferencia electrónica ¿por qué? no sé pero ellos si entregan las llaves inmediatamente en el caso en el caso de NACA en particular Cindy bueno en el día del cierre tomarse fotos y video pues durante durante el cierre con con sus clientes no salir de la compañía de título sin el cheque y el CD y el final CD firmado eso yo lo coloco como para que lo tengan presente aunque no siempre pasa es dependiendo la hora en que se está firmando dependiendo si si yo me quedo esperando una hora más para que me entreguen todo hay veces que me entregan el CD de una vez pero el cheque me lo entregan al otro día en fin pero lo pongo ahí como para recalcar la importancia de tratar de salir con la mayor información posible con respecto a eso luego montar toda la documentación a Dan Loop obviamente recibir la comisión y disfrutar la comisión que tanto nos costó conseguir que tanto sufrimos para conseguir bueno nada esto es el proceso de la A a la Z de una venta es mucho es poquito no lo sé es la percepción de cada uno pero si ustedes hacen esto como se los estoy explicando van a tener un proceso de venta muy exitoso muy tranquilo muy con muy poquito estrés y pocos dolores y sobre todo van a generar una buena impresión con sus clientes y con sus colegas eso es muy importante no lo sé